Bienvenidos a TubeRadio, la estación de radio dedicada a la cultura pop, transmitiendo desde México a toda Latinoamérica y los países de habla hispana. Estas son las noticias que debes conocer. Si no has visto este video de noticias, utiliza el link que aparece en pantalla. Si eres fan de la serie de Supernatural, te va a dar gusto saber que Jensen Ackles y Jared Padalecki se reunieron nuevamente en la serie de Walker. Ellos se habían apartado eligiendo diferentes proyectos y luego estuvo esa breve pelea por dejar fuera a Sam de la precuela de los Winchester. Pero parece que lo arreglaron y se acaban de reunir nuevamente después de 15 largas temporadas y dos años sin verse. Lamentablemente no los veremos juntos en pantalla, porque Jensen Ackles estuvo ahí para dirigir unos episodios de la serie de Walker y al llegar ambos dieron un discurso de lo más emotivo, que obviamente tiene muy contentos a los fans de Supernatural porque se nota que después de los malentendidos han fortalecido su amistad. Para empezar, Jared dijo lo siguiente, Estoy aquí por lo que él y yo construimos juntos. Y Jensen dijo, No estaríamos aquí sin el trabajo que este tipo hizo conmigo. El comandante en jefe me avaló, así que aunque soy un invitado en esta casa, me siento como en la mía. Jensen también compartió que le hicieron bromas sobrenaturales en el set de Walker, como tener la silla del director etiquetada con el nombre de Dean Winchester. Además que ese episodio de Walker también presenta una actuación de la banda de Kansas, que es una gran referencia a la serie de Supernatural porque sus canciones aparecían en casi todos los episodios. Y de hecho se suponía que Kansas iba a aparecer en el final de la serie de Supernatural, pero su participación tuvo que ser descartada debido al COVID, así que para ellos fue una especie de cierre. Así que Ackles y Padalecki se mantienen fuertes. Por un lado la serie de Walker ya se renovó para una tercera temporada, y también viene una precuela en camino. Y Jensen también está involucrado en una serie precuela de Supernatural, que se va a centrar en los padres de Sam y Dean, que se va a llamar The Winchesters. Y también lo vamos a poder ver en la tercera temporada de la serie The Boys, como una especie de Capitán América. Por otro lado se anuncia que Billy the Kid va a tener su propia serie, y lo más llamativo de esta serie es que la está haciendo el creador de la serie de vikingos. De esta manera Michael Heard se va a alejar de los paisajes nórdicos para centrarse en el viejo oeste. Esta producción viene respaldada por Amblin y Epix. También sabemos que Tom Bleed fue elegido como este pistolero. La serie va a tener ocho episodios y se va a estrenar a finales de mes. Va a llegar por el servicio de streaming Epix. Esta es la plataforma que nos trajo la serie de Pennyworth. Y como lo dije, esta serie se va a estrenar el próximo 24 de abril, pero por el momento no hay una confirmación de estreno fuera de los Estados Unidos. Por cierto, los fans de Marvel se están volviendo locos por el bromance entre Andrew Garfield y Tobey Maguire. Anteriormente ellos revelaron que se colaron en una proyección de No Way Home para medir las reacciones de la audiencia, pero esta vez fueron al cine solamente para ver una película. Y como pueden ver aquí está Garfield y Maguire sentados para ver la película de Todo en Todas Partes a la vez. Y esto demuestra que realmente son buenos amigos. Claro, la mayoría de fans los criticaron porque no invitaron a Tom Holland. Y en el universo de superhéroes, pues resulta que el nuevo Joker fue arrestado en Dublín. Metieron al bote al actor Barry Cogan. Fue detenido porque un residente de un complejo de departamento reportó que había un hombre afuera de su ventana. Cuando llegó la policía se dieron cuenta que estaba borracho, pero en ningún momento fue amenazante ni se resistió al arresto. El informe dice que simplemente tuvo demasiada diversión y se le pasaron los tragos. Y la cosa no trascendió y poco después fue liberado sin ninguna consecuencia legal. Recordemos que él también es un actor de Marvel, salió en la película de los Eternals. Hasta el momento ni Marvel ni DC Comics han hecho algún comentario acerca de esta situación. Por lo que no se piensa que va a haber otra situación similar a la que está pasando Ezra Miller. Pero lo que sí queda claro para los fans es que con Miller y Cogan, pues parece que DC Comics se está llenando de chicos malos. Y pues sus fans esperan que esto sea simplemente una historia divertida que él pueda contar de vez en cuando. Y que no se transforme en un problema más grande para él. Por otro lado, como saben HBO Max está desarrollando una película live action de los gemelos fantásticos. Pues acaban de anunciar que Isabella May y Kei Yapa van a hacer San y Jaina. Por ahora no hay muchos detalles sobre la película. Solamente sabemos que Warner contrató al guionista de Black Adam y él va a escribir y dirigir la película. Si no tienes idea de quiénes son los Wonder Twins, te comento rápidamente que estos personajes fueron creados originalmente para la serie animada de los Super Amigos. Fueron agregados a la caricatura por Hannah Barbera para llamar la atención de los niños más chicos. Estos dos son hermanos extraterrestres que activan sus poderes chocando sus puños mientras dicen la frase de Poderes de los Gemelos Fantásticos, ¡Actívense! Yain es capaz de transformarse en cualquier animal. Mientras que Sam puede convertirse en agua, adoptando cualquier forma. En sus aventuras siempre los acompaña su mascota, un mono espacial llamado Glick. Desde entonces han aparecido en los cómics y en muchos otros programas como La Liga de la Justicia Ilimitada, los Teen Titans Go, Smallville y también en la serie de Flash. Y pues Zappa es mejor conocido por su papel de Archie en la serie de Riverdale. Y May salió en la serie de Yellowstone 1883. Esta cinta aún no tiene fecha de estreno, pero se espera que comience su rodaje en algún momento de este año. Y ahora que escogieron a los protagonistas, es seguro que vamos a escuchar más noticias de casting en las próximas semanas. La película de los Gemelos Fantásticos se va a estrenar exclusivamente en HBO Max. Por otro lado ya hay planes para una secuela de la película de Bad Girl, cuando menos así lo aseguró Leslie Grace. A continuación cito sus palabras. Definitivamente han habido pláticas acerca de lo que podría ser, ya he visto algo de lo que filmamos, obviamente en el playback. Y está de locos. Ya hemos estado hablando acerca de a dónde podríamos llevar todo esto porque hay tantas cosas que suceden en esta película. Ella reveló que a pesar de que hay muchísima acción de superhéroes, Batichica se va a enfocar más en los personajes, sobre todo en cómo se siente convertirse en un superhéroe. Y contó la anécdota de que en el momento en que se puso el traje dijo, oh wow, estamos aquí, estoy haciendo esto, realmente soy Batichica. Otra cosa es que confirmó que ya contactó a Sasha Calle y a Sholo Maridueña, y que espera conocerlos pronto porque todos ellos son parte de la nueva generación. También reveló que uno de sus momentos de ensueño fue el momento en que Michael Keaton salió con su traje de Batman, porque en ese momento los directores se convirtieron en niños nerds de Batman. Ella también describió la experiencia de trabajar con Michael Keaton, J.K. Simmons y Brendan Fraser, y en resumen dice que fue una locura surrealista, que fue increíble. Y sobre Brendan dice que está increíble como Farfly. Ya tenemos la primera imagen del nuevo traje de Batman de Michael Keaton, y los fans están enloqueciendo con este primer vistazo del traje que va a usar Keaton. El nuevo batitraje luce imponente, y a pesar de los cambios, no pierde la esencia de los primeros trajes. Dentro de las modificaciones, podemos ver que el batitraje ahora es completamente negro, antes era amarillo. Otras modificaciones pueden verse en el pecho y en los protectores del antebrazo. Un detalle que seguro notaron es que la capucha y la capa siguen unidas al cuello. Esto hacía que al querer girar el cuello, Batman tenía que girar el cuerpo completo, y esto desató muchísimas críticas en su momento. Pero quizás el nuevo Batsuit pues tenga más sorpresas. A propósito, hay un nuevo rumor que insinúa que Warner podría encontrar una manera de usar a Henry Cavill como Superman en la película de Tainese Coates y J.J. Abrams. El rumor asegura que el guión de Coates deja abierta la posibilidad para que aparezca el Superman de Cavill, si esa es la ruta que el estudio decide tomar. Quiero resaltar que este rumor aparece después de que el nuevo presidente de Warner Bros. Discovery anunciara que varios personajes de primera categoría como Superman necesitan ser revitalizados y restaurados. Desde el anuncio, la mayoría de los fans de DC están ansiosos por ver nuevamente a Cavill como Superman, porque saben que él quiere volver. Y no se les olvida que mientras promocionaba la segunda temporada de The Witcher, Cavill reveló que estaba listo y que estaba esperando a que lo llamaran. Expertos en el tema dicen que David Zadlap no es un tonto, y que Discovery reconoce la popularidad que tiene Henry Cavill, y que saben que va en aumento y ellos quieren utilizar eso a beneficio de la compañía. Fuera de esto, no hay más detalles. Por su parte, el sitio de Geekocity asegura que David Zadlap sí va a reemplazar a Walter Amada, ya que supuestamente esto es parte del plan de Zadlap para reestructurar DC Entertainment. Recuerdan que ayer hablamos que Discovery buscaba a su propio Kevin Feige, pues cuando éste llegue le van a decir adiós a Amada. Las fuentes indican que Zadlap no va a despedir a Walter Amada de inmediato, porque todavía están en la etapa de transición. Además, su contrato termina en el 2023, pero si Discovery lo decide, Walter Amada le pasará la batuta a la nueva persona. Otra cosa importante es que Discovery efectivamente quiere reestructurar DC Films de manera similar a Marvel Studios, pero estructuralmente, no estilísticamente. Y al decir que quieren a un Kevin Feige, se refieren a que DC Films quiere tener una figura central a cargo de sus propiedades cinematográficas y televisivas, para desbloquear todo el potencial del universo de personajes de DC Comics. Por lo tanto, Walter Amada tiene el tiempo contado. Cambiando de tema, el sitio de Murphy Multiverse acaba de compartir los primeros detalles sobre la serie de Constantine de HBO Max. Para empezar, la serie va a tener 8 episodios, y la historia va a combinar elementos de terror, acción sobrenatural y urbana a lo largo de las calles de Londres. La serie va a girar en torno a un personaje que por el momento lleva el nombre de Akara, una joven camboyana de 10 años que supuestamente será el corazón de la historia junto con su abuelo. Aquí dice que un repentino encuentro con la chica pondrá patas para arriba la vida de John Constantine, porque a partir de ese momento cae en una avalancha de encuentros peligrosos y ocultismo. Por ahora estos personajes tienen nombres falsos, pero los fans dicen que Akara podría terminar siendo Astra de los cómics. El proyecto se está ocultando bajo el título provisional de Bloodwork, y como lo mencionó ayer Illuminerdi, comenzarán a grabar la serie a finales de este año. Y en cuanto inician el rodaje, la producción va a funcionar con el título de chimenea. Según el reporte, esta es una referencia al hábito de fumar de John. Todavía no se sabe quién asumirá el papel de John Constantine, ya que Bad Robot sigue buscando al actor que lo va a interpretar, y están abiertos a la diversidad, así que podría ser cualquiera. Recordemos que esta no es la primera adaptación de los cómics de Hellblazer. En el 2014 tuvimos una temporada con Matt Ryan. La serie simplemente se llamó Constantine, pero lamentablemente no consiguió una segunda temporada. Sin embargo, la interpretación de Ryan fue también recibida, que lo llevó a unirse al Arrowverse, donde se convirtió en uno de los miembros de la serie de Leyendas del Mañana. Por ahora no está claro si esta nueva adaptación va a ser parte del universo extendido de DC, o si va a seguir siendo una historia independiente. Gracias por quedarte al final del video, si esta es tu primera vez en el canal, suscríbete, porque somos verdaderos fans de todo esto. Y recuerda que en este canal siempre hay noticias, sea geniales unos con otros, y que continúen las noticias el día de mañana. Porque como saben, ninguna noticia escapará de nuestras vistas. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!